Siempre se ha encontrado por delante a gimnastas imbatibles del equipo ruso. Casi siempre ha sido Alina Kabaeva. La gran oportunidad de hacerse con el triunfo en un campeonato fue el campeonato de Europa en Kiev el año pasado, en su casa, pero aún así no pudo. Su ejercicio de pelota. Música Música Hemos visto el fallo de Ana Besónova. ¡Qué pena!